No hay momento ahora mismo, sino de sumar, de apoyar al Cádiz y de hablar de conflicto y que al final de temporada, como decía, hablaremos de todo lo que se ha entretenido. En este momento vamos a hablar de fútbol, de Cádiz y de su... Sube al Cádiz. Yo espero. Gracias, señor Vigaino. Un abrazo.